¡Suscríbete al canal! Game over creo que tenía Madre mía, ok, ok No sé mucho de esto pero... Rayos, ya sé que tenía que hacer saltar Chicos, ya llegué aquí, ahora vamos a encargarnos de esos bichos Ah, listo A ver... Listo Muy bien Estoy haciéndolo con mucha calma, ok chicos Si notan que estoy un poco callado es porque precisamente No quiero morir Madre mía, listo, listo, ya está No fastidies, me ha golpeado en serio No me la creo Cambio y fu... Listo chicos, no he podido grabar discúlpenme por lo que estaba muy tenso No quería fallar en serio Ok No fastidies, si le da... Ven chicos Vamos a continuar por aquí Nooo, en serio Chicos, estamos de nuevo aquí Nooo, en serio Estás bromeando Estás bromeando Muy bien, listo Nooo, en serio Nooo, en serio Nooo, en serio Estás broma Si lo había hecho Si lo había hecho, si lo he hecho Ustedes lo han visto A ver, vamos a hacerlo Es que, es que Son muy malísimos en este aspecto, vale O sea, tanto de... Vale Vale A ver, vamos a ver el patrón No vamos Vamos, vamos Pugada 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 Muy bien, vamos a hacer bonus Porque no nos queda de otra, vale Damos vidas Esto les puede interesar Como también no les puede interesar No lo sé Listo Ya saben que los bonus A mi Me gustan hacerlos Porque De ahí sacamos vidas Porque ya no nos queda nada de vidas Aprendí la importancia de los bonus Cuando comencé a jugar este juego, vale Literal Dos Oh Nooo, madre mía Adiós Ok chicos, ya lo pasé Ok Madre mía Casi no largo Quisiera irme por más vidas Pero no Ya, una me contento Con una vida ya me contento Tampoco soy agaricioso Lo he hecho Más o menos Que digamos Ya veo Más o menos como es la zona Ay, ay, ay Esas máquinas Las odio Bueno Bueno Espero que lo podamos hacer rápidamente La verdad Uff, madre mía ¿Cómo? Oh, quieren que me lo usarte de golpe Muy bien Uy, ya, listo No sé ustedes Pero yo en mi Defensa Creo que sí me he caído O sea, sí me he caído ahí Creo A ver A ver Por aquí No fastidies, enserio Listo Listo, 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 listo Casi me lanzo Uff Uff Muy bien Muy bien Listo, listo, listo El diamante Vamos a por esto Porque lo necesitamos O sea, lo necesitamos O sea, lo necesitamos Queremos o no Necesitamos una Vida más Lo que sea Me sirve Vamos, vamos Listo Listo Muy bien No sé ni cómo lo hemos hecho Y ya nos hemos pasado El nivel Sí, chicos, al fin Al fin Estoy muy feliz, enserio Hemos hecho todo Ya que sí nos vamos a enfrentar Al Dr. Neo Creo que esta ya es La hora De enfrentarlo Pero bueno, cambio y fuerte Muy bien Crash Hemos logrado Traer a la Crash Bueno, no había más campo, ¿no? Ajá Sí Mi plan ha llegado casi a su fin Y tengo que agradecértelo a ti ¿Para mí? Ajá A ver si me llama Engine ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Super Cortex Vortex Que ha construido en la estación espacial Una sola explosión El rayo convertirá al mundo en cero En esclavos idiotizados de Cortex No dejes que consiga los cristales No Engine, idiota Se lo está contando todo Ah, sí Ya estamos De vuelta Disculpa la interrupción Crash Traeme cristales No fastidies ¿En serio vas a ir a...? Doctor Neocórdex Vamos a por él Literal Es el Finchigo Si cambie fuera Ok, ya estamos en la estación lunar Lo que ahorita estoy pensando es Déjame enfrentarlo un par de veces Y luego según eso ya... Yo veo que... No, fastidieses con esto ¿Quieres en serio que lo enfrente aquí? Debes estar de broma Encima quieres que lo alcance, eh? O sea... ¿Estás bien? Vamos, vamos, vamos Listo Yo la alcanzo de sobra, pero no sé Los demás... Este... Yo la puedo alcanzar de sobra, la verdad ¡No! En serio, esto... Esto está súper difícil Se está pasando mucho Mucho, 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 mucho Se está pasando este Cortes Vortex En serio, que se está pasando demasiado Ya listo Vamos, 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 vamos He aprendido Demasiado No fastidies ¿Vale? No sé si tenía bugada o no, pero... Uy Madre mía No hay problema No hay problema con esto Simplemente nos retrasa un poco Vamos a... Ir por aquí Por acá Ok, iba girando poco a poco Menos mal que no morimos Porque si no estaría demasiado difícil ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! Cambio Luego golpeo por última vez al Cortex Zapatos rápidos Zapatos rápidos No sé por qué desbloqueo zapatos rápidos Yo le golpeo una última vez antes de que acabara todo ¿En serio? Ya le gané, ¿eh? Tan rápido O sea, solo le golpeo tres veces, ¿no? No hace mucho, ¿no? Un minuto, creo ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 Y acaba siendo mal el Crash Bandicoot 2 Pues... La verdad me dejó mucho que desear O sea, no cree que fuera tan fácil Aunque sí Si es que los dos jugando... Bueno, en los gráficos anteriores sí era bien difícil Pero ha sido súper fácil Espero chicos que os haya gustado este gameplay de la temporada 2 de Crash Bandicoot Y nos vemos en el siguiente Gameplay Así que... ¡Chao, chao! ¡Ah! 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 ¡Ah!